Hola muy buenas compañeros de Mega Android, soy Andrés, estamos con un nuevo video, en este caso les traigo tres navegadores para lo que son aplicaciones básicas, seguimos con esa sección. Como podemos ver tenemos CM Browser, el navegador Dolphin y Chrome, sin más que decir vamos a comenzar y vamos a ingresar al navegador Chrome, quizás el más clásico y el más conocido de todos, por lo menos de estos tres que les vengo a mostrar en este caso. Nos encontramos con una interfaz muy sencilla, básicamente este es el navegador, lo que nosotros podemos encontrar a simple vista va a ser aquí arriba a la derecha, los tres puntitos accederíamos a los ajustes, y en un costado tenemos otro acceso que podríamos acceder a las diferentes pestañas que tengamos abiertas o a las diferentes páginas que hayamos estado visitando, las podríamos descartar hacia la izquierda o hacia la derecha, es lo mismo, y luego podríamos presionar la pestaña que nosotros quisiéramos. Vamos a ver un poquito el tiempo de carga, en este caso vamos a ir a la página de Mega Android de Facebook, de paso les recomiendo que la visiten, que le den me gusta, de esta manera van a estar al tanto de un montón de noticias y de cosas que vamos a ir publicando en el canal, acá muchas veces se anticipa lo que vamos a hacer en el canal, así que está bueno que lo tengan en cuenta. Como podemos ver el tiempo de carga fue bastante rápido, y que más nos encontramos, como les decía, tenemos un apartado de ajustes, donde podríamos acceder a los marcadores, donde podríamos marcar esta página como favorito, donde también podríamos ver el historial, podríamos compartir, si estaríamos en una página en inglés nos aparecería una vez que carga la página, si estaríamos en una página que está en inglés, nos aparecería la opción de poder traducirla, ya sea en inglés, en portugués, en alemán, en chino, en japonés, en el idioma que esté, uno la podría traducir. Luego, ¿qué más nos encontramos aquí? Podríamos ver el modo de ordenador y podríamos acceder a los ajustes. Estos ajustes son bastante sencillos, donde tenemos un apartado de privacidad, de accesibilidad, de ajustes de contenido, más que todo en los ajustes de contenido, podemos bloquear algunas cosas, podemos activar o desactivar el traductor, podemos poner que el contenido esté protegido, podemos darle acceso a nuestra ubicación. Quizá lo bueno de este navegador es que va a sincronizar con nuestra cuenta de Google, así que nosotros nos podríamos dirigir a un PC y tendríamos los mismos datos en el navegador, siempre y cuando lo iniciemos con nuestra sesión. Así que, básicamente, este es el navegador Chrome, algo muy sencillo, muy fácil de usar. Quizá si ya vamos y queremos cambiar un poquito, nos vamos a encontrar con CM Bronzer, donde ya se nos presenta la página de inicio de diferente manera, como podemos ver. Lo podríamos marcar como navegador predeterminado. Aquí tenemos los accesos directos, digamos, podríamos acceder, podríamos cambiar uno de lugar, otro de lugar, podríamos eliminar. Por ejemplo, vamos a eliminar este de los juegos, el de Amazon también lo vamos a eliminar, el de CNN también. Si tuviéramos la ubicación activada, podríamos ver una información del clima. Nosotros esto también lo podríamos configurar. En este caso, si nosotros presionamos abajo a la derecha, podemos acceder a unos ajustes, al historial, a los marcadores, a las descargas, a la seguridad. Podríamos salir del navegador. Vamos a cargar la página de Facebook de Mega Android nuevamente, para que vean lo que es el tiempo de carga, bastante parecido a Chrome. Algunos dicen que es un poquito más rápido, otros que es un poquito más lento. Yo, la verdad, personalmente, lo que pienso es que la mayoría de los navegadores son relativamente parecidos en lo que es la velocidad de carga de las páginas. Algunos pueden tardar un segundito más, un segundito menos, pero en realidad, la función de navegador la cumplen todos muy bien. Ya, más que todo, la decisión de cuál van a utilizar ustedes es personal, es a gustos, es a modo de interfaz, de lo que les guste a ustedes. ¿Qué nos encontramos con este navegador también? Si accedemos a ajustes, podríamos ver lo que les decía yo. Si vamos a ajustes avanzados, podríamos elegir el motor de búsqueda, podríamos elegir que el texto se nos presente en pequeño, podríamos decir que los enlaces nos abran la misma pestaña, que abre una pestaña atrás. Lo bueno también que tiene es que quizás si estamos arraigados a un plan de datos de nuestra operadora, podemos decirle que no cargue las imágenes, que las cargue solo con Wi-Fi y algunas que otras opciones más. ¿Qué otra cosa nos podemos encontrar? Por ejemplo, en inicio y visualización de contenido, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, podemos desactivar lo que les decía de tiempo, la publicidad, podríamos desactivar también los juegos, las noticias, los más visitados, podríamos desactivar prácticamente todo. Vamos a ir al inicio, así lo podemos ver. Y en este caso no tenemos nada, solamente tenemos los accesos rápidos, accesos directos. Y quizás la diferencia de este navegador con el de Chrome es que no sincroniza con la cuenta de Google, o por lo menos yo no lo encontré esa opción. Si alguno sabe que se puede sincronizar, me dice cómo se hace. Las pestañas se presentan de esta manera, donde podríamos agregar otra u otra, a diferencia del Chrome. Estas navegaríamos de izquierda a derecha y para descartar tendríamos que hacer para arriba. Y básicamente este sería el navegador CM Bronzer. Antes de pasar al otro, les quería comentar que si ustedes acceden a las pestañas, tienen un modo incógnito aquí. Lo mismo con el Google Chrome, aquí ya estaríamos en una página de incógnito. Como ustedes saben, estas páginas no dejan historial. Entonces de esta manera, no sé, si ustedes de repente no quieren dejar ningún historial, pueden acceder de esta manera. También lo pueden configurar, digamos que las páginas no se guarden en el historial y no haría falta acceder a un modo incógnito. Eso ya depende de gustos y de comodidad de cada uno, como lo quiera tener. Como les decía, Chrome vamos a volver, también se puede acceder a una pestaña en incógnito. Nueva pestaña incógnito, como podemos ver, podríamos acceder a más información, nos daría la información. Pero ya como vemos, estamos en la pestaña de incógnito. Luego el navegador Dolphin, sí, acá ya se nos presenta una interfaz bastante diferente a la de los otros dos. Donde aquí tenemos también unos accesos directos. Lo diferente de este es que podríamos configurarla en carpetas. Por ejemplo, este lo vamos a poner con Facebook y el de Google también lo vamos a poner con Facebook. Y ahí ya tendríamos nuestra carpeta armada. Podríamos agregar más si lo quisiéramos. Vamos a ver un poquito lo que es el tiempo de carga de este navegador. Vamos a ir nuevamente a la página de Facebook de Mega Android. La vamos a cargar. Como ven, prácticamente los tres navegadores se demoraron lo mismo. Como les decía yo, quizá la gran diferencia no es el tiempo de carga de las páginas, sino lo que a uno le gusta, lo que uno puede personalizar. O no, si a alguien le gusta algo un poco más sencillo, un poco más complejo, con un poco más de personalización, sin tanta personalización y sin tantas vueltas. Digamos que sea algo mucho más sencillo de usar. En este navegador, por ejemplo, vamos a ir nuevamente al inicio. Podríamos agregar pestañas desde arriba a la derecha. Como ven, quizá de esta manera se presentan, como quien diría, más parecido a lo que es una pestaña dentro de una PC. También podríamos acceder a las pestañas si apretamos abajo a la derecha, por ejemplo, vamos a agregar algunas más. Ahí ya tendríamos las diferentes pestañas, donde podríamos descartarlas presionando en la cruz o también deslizando hacia la derecha. ¿Qué más podemos hacer? Lo diferente de este navegador es, si ven acá en el centro, abajo, tiene un delfincito. Si nosotros lo presionamos y deslizamos hacia arriba, vamos a acceder a este modo, donde podríamos dibujar un gesto y acceder a la pantalla que nosotros tengamos configurada. Por ejemplo, dibujamos una G y nos va a llevar a Google. ¿Qué otras cosas tenemos? Si presionamos solamente el delfín, accederíamos a unos ajustes, donde podemos agregar más pestañas, podemos compartir. Y lo diferencial de este navegador, quizá lo que más me llamó la atención a mí es que le podríamos descargar un tema. Por ejemplo, vamos a elegir cualquiera de por aquí. Vamos a elegir este. Lo pondríamos a descargar. Como ven, ya descargó el 100% y ya estaría aplicado el tema. Como ven, queda muy bonito, muy bueno. ¿Qué otros ajustes tenemos? Tenemos el gestor de descargas y tenemos unos ajustes. Dentro de los ajustes podríamos activar lo que vendría a ser como un acelerador del navegador. Podríamos elegir la página de inicio, el idioma. Podríamos ir a lo que es personalizar, por ejemplo. Y acá tendríamos diferentes funciones. Esto ya también sería cuestión que lo chequen cada uno de ustedes y lo configuren de la manera que más les guste. Podríamos, como por ejemplo, elegir el motor de búsqueda, la orientación. Podríamos permitirnos las notificaciones del navegador. Podríamos establecer la página de inicio. Y luego, también lo diferencial de este navegador es que si deslizamos de la derecha hacia el centro, accedemos a este panel de control, tenemos diferentes complementos. Podríamos decirles que nos haga en full screen, o sea, pantalla completa. Como vemos, ahí está en pantalla completa. También le podríamos decir que nos saque las pestañas, estas que yo les mencionaba que se parece a una PC. Las podríamos sacar. Podríamos acceder también, como en el CM Bronze era un modo nocturno. En este caso lo vamos a activar y se presenta de esta manera. Quizá no en negro, pero sí en azul oscuro. Vamos a quitarlo, así se ve mejor. ¿Y qué otras cosas tenemos en este navegador? Lo bueno es que podríamos descargar más complementos. Si presionamos en más, como podemos ver, aquí tenemos un montón de complementos más. Que tan solo podríamos descargarlos, podríamos probarlos, podríamos descargar este, por ejemplo, para guardar las páginas en un formato PDF y tenerlas guardadas de esa manera. Y no me quiero olvidar de más nada, pero básicamente eso es este navegador. Ustedes decidan, ustedes elijan. Espero que les haya gustado el video de hoy. Como bien les digo, este es un video para la gente que recién está empezando, que recién está arrancando. Que quizás no se anima a descargar tres navegadores porque no quiere que le ocupen mucho espacio. O porque tiene dudas, porque no confía, porque quizá ni siquiera los conoce. Así que más o menos, este fue un repaso por los tres navegadores. Antes de despedirme, les quiero comentar que el navegador Dolphin, lo bueno que tiene es que también puede sincronizar con nuestra cuenta de Google. Que eso también está bueno, así que tenganlo en cuenta. Hasta aquí el video de hoy, compañeros. Espero que les haya gustado, que les sirva. No se olviden de darle like, de compartir el video, de visitar nuestra página de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!